¿Qué es lo que nos puede preguntar? ¿Qué es lo que nos puede preguntar? Que quieren hacer como que no pasa nada, pero la realidad es que está pasando y la realidad no la puedes tapar con una declaración en prensa diciendo que nada pasa. Las cosas están pasando, el problema se puede agudizar y yo creo que es importante empezar a tomar ya cartas en el asunto.